¡Suscríbete al canal! Hoy les traigo este Capitán América de la línea Marvel Universe Versión de los cómics o las primeras apariciones del Capitán América en los cómics Me gusta pensar que esta figura igual tiene cierta similitud con el primer traje que porta Steve Rogers en la película de El Primer Vengador Es que se parece bastante más a la de su propia línea porque ese Capitán América me hace algo chaparro Pero vean, la figura está muy muy bien, muy padre Bueno, igual le anexé esta moto, una Harley Davidson Pero de la línea, o más bien de la compañía Maisto La verdad, esa compañía hace réplicas increíbles, muy muy exactas Y pues esta es como que de los años, yo diría unos de los 50, de los 60 más o menos esta moto A mí me pareció pues muy acorde a esta, pues este Capitán América Vamos a ponerla aquí para que se luzca vaya Este, pero bien, vean, yo le puse como, bueno, como accesorios nada más trae este escudo Si, y nada más esta, pues metralleta se la anexé de el soldado alemán de Indiana Jones Que ya le hicimos una revisión, una reseña, esa se la quité y se la puse a este más este Pues vaya más correspondiente, ¿no? Me gustó bastante y se la agregué Vean, verdad, es todo, toda la arma es un plástico Y la correa igual es plástico, pero en color verde Miren, vean, vamos a ponérsela Bueno, bueno, se ve chita Vamos a ver con la articulación, vean Tiene 300 tagados en la cabeza Ajá, para arriba un poquito y hacia abajo no más Igual, este, articulación debajo del pecho, miren Así, miren, vean, se gira, ah, hasta allá Ajá, vean Y en la cintura igual la articulación 300 tagados en los brazos, los puede elevar hasta acá Y nada más, vean Y hasta acá abajo Como que le cuesta Como que doblarlos, pero no los vamos a forzar Un punto de articulación en el codo, vaya, miren, vean Lo flexiona y lo estira Tiene articulación en todo el guante, vean Gira 360 grados Ajá Y es, pues, la articulación que tiene Ahí está, ya, allá abajo Tiene articulación en toda la pierna, vean Puede elevar hasta acá Patada, así Y hasta atrás Por sus, por el traseo También cano puede hacerlo más para atrás Esto es lo que tiene Doble punto de articulación En, pues, en las rodillas, vean Ajá Otro punto de articulación Sería el pie, pero Nada más hasta acá Y hasta allá no lo gira Ajá, ah, miren En el, aquí en la pantorrilla, miren En la bota, más bien Gira 360 grados Es, nombre, este Pues, esta figura Si tiene buena articulación Me sorprende Estará bien puesto el pecho O lo puse al revés A ver Es así No, se ve, se ve raro Si es así Ahí está ya Bien Es difícil conseguir esta figura No La verdad Es de las primeras líneas Que salió Que sacó Hasbro Entonces, esas líneas Se distribuyeron aquí En México En Sudamérica Igual Se distribuyó bien No sé si todavía siga Pues, estando En circulación Por allá Pero aquí En México Sí Suelta Así yo le he visto Entre los 150 A 200 pesos Unos 7 A 10 dólares Aproximadamente Encaja Unos 200 pesos Unos 10 dólares Máximo Creo Y es Creo que lo máximo Que puede valer Esta figura Si es querida Pero pues no es muy Acaparada Vamos a mostrar Bueno, vamos a comparar Con otras Figuras Que utilizan Tásticamente El mismo molde Miren, vean Esta es de un Pack Con Wolverine Cuando Tienen una batalla Los dos Vean Es el mismo Molde Pero en este Su cinturón De accesorios Vean Es diferente a este Cabe resaltar Que Es muy Apegado Y vean Este Relieve Que tiene En su pecho Vean Como que De escamas Igual los tiene Ajá Aquí está el escudo Está padre Vean Aquí Los rasguños De Wolverine Ajá Y también Tengo este Con una mancha No sé por qué Es la mancha Creo que así Vienen los cómics En un tiempo Este es el Pack Con Falcon Vienen Aquí igual Está su escudo Las figuras Son las mismas Nada más que Lo único que cambiarían Sería el cinturón O sea Esta parte En los colores Igual Vean Se ven Muy diferentes Este Se ve más Como que Pálido Este más Azulado Con morado Aquí Y pues Este es un azul Como que más Frío Por así decirlo Y también La diferencia Es la cabeza Vean Este Como que Se ve más Su cabeza Su cabeza Más cuadrada Y este Más ovalada Por así decirlo Vean También tenía La figura Con el escudo Translúcido Pero Y miren Este es el Famosísimo Escudo Translúcido Para que vean Está increíble Este escudo Viene en Un pack De Últimes Avengers Vean La verdad Super Super Recomendable Este Escudo Bien Ahora Ese Capitán América Era este No era Su original Ahí les dejaré Unas imágenes Del escudo Translúcido Pero pues Esta figura La otra figura La cambié Y pues Se me olvidó Hacer la review Entonces pues Pues Ahí les dejo Estos tres Capitán América Como estatura Yo creo Yo creo Que mide Unos A ver Vamos a ver Vamos a ver Mide Los 9.5 Centímetros Una buena Altura Para las figuras Y vean Aquí están Mis tres figuras Del Capitán América Versión Comics Y vean La verdad Una chulada Bien amigos Que les pareció Estas figuras Si es que ya Las tienen ¿No? La verdad Creo que El rango De precio Está entre Los 200 A los 300 Pesos Entre 10 A 15 Y se las pueden Conseguir A este precio Más baratas Más que mejor Les envío Un saludo Amigos Muchas gracias Por ver Este video Eso es todo De mi parte Cualquier duda O sugerencia Ahí déjanos En las cajas De comentarios Me despido Y nos vemos En los próximos videos